El campo no se detiene y Monómero sigue trabajando incansablemente por un campo productivo pero seguro, estableciendo protocolos de bioseguridad en todos los procesos de producción y distribución de los insumos. Por esto, si usted es dueño de una finca, administrador, recolector, lo invitamos a continuar cumpliendo las siguientes recomendaciones de bioseguridad en las fincas. Evite el ingreso de visitantes a la finca. Garantice la desinfección de todos los instrumentos de trabajo. Defina la señalización con las medidas de bioseguridad en diversas áreas de la finca. Garantice la disponibilidad de agua y servicios sanitarios, así como los productos de limpieza y bioseguridad. Coordine con los trabajadores el cambio de vestimenta al ingresar y salir de las explotaciones o áreas productivas. En el cultivo. Mantenga la distancia con los compañeros de trabajo. Use tapabocas y guantes durante la estancia en este. Evite usar anillos, relojes, pulseras o cualquier otro objeto que limite el buen lavado de las manos. En las diferentes estancias de la finca. Promueva la limpieza y desinfección de áreas comunes, salas, recepción, lugares de reunión, áreas de trabajo cerradas, talleres, almacenes, entre otros. Desinfecte las herramientas manuales, equipos electromecánicos y otros de uso permanente, así como las unidades de transporte. Desinfecte los elementos de uso personal, llaves, celular, bolsos, etc. Esta nueva realidad nos impulsa a no bajar la guardia, a cuidar nuestra salud, la de nuestros compañeros y la de nuestra familia. Solo juntos seguiremos alimentando los sueños de millones de colombianos.